Obviamente ayer, después del triunfo y todo, quedó muy preocupado por la salida de Costa que se ha transformado en otro de los jugadores importantes dentro de esta recuperación de Colo-Colo y me imagino que es la preocupación del momento, ¿no? No sé si la palabra es bastión, quizás es muy exagerado decir bastión pero le sirve al técnico y le rinde, le cunde, ¿no? con Gabriel Costa por lo tanto, vamos a preguntarle a Marcelo Díaz si es que hay información oficial hay parte de médico respecto a el jugador de Colo-Colo, a Gabriel Costa que abandonó con problemas y también a los que resta de campeonato las tres fechas que le quedan a Colo-Colo en términos de ánimo que a esta altura va a ser muy bueno, en términos de físico y en términos de programar en la próxima temporada siempre con el objetivo de terminar muy tranquilo esta temporada 2020 Voy contigo, Marcelo Sí, lo que pasa es que pasó el árbitro Carvajal acá pero no está lesionado, se vino a hacer un PCR, por eso está saludando Bueno, la cosa es que acaba de salir el parte médico en relación a Gabriel Costa que estuvo esta mañana acá en la clínica de medicina deportiva y que definitivamente lo ha publicado Colo-Colo hace escasos minutos y dice que es un esguince de ligamento colateral lateral de la rodilla izquierda y se comenzará con un tratamiento médico quinésico de acuerdo con la lesión descrita Bueno, tuve información a través de quienes lo trataron a Gabriel Costa y se pierden las tres fechas que quedan No juega más en el campeonato Recordemos que el próximo sábado juega con Iquique Colo-Colo después a mitad de semana Es decir, que de aquí en dos semanas más se acaba el campeonato se juega las tres fechas restantes y Gabriel Costa no alcanza por el tratamiento por el E15 a llegar a este compromiso por lo tanto Gabriel Costa no juega más en lo que queda de temporada y eso seguramente será informado en las próximas horas también a través de un comunicado que no dice el tiempo ni las semanas pero de acuerdo a lo que me logré informar acá a través de la clínica y quienes lo trataron el jugador no va a estar más en lo que queda de campeonato Sí, por ejemplo, estuvieron otros jugadores Felipe Campos también estuvo presente Se sigue con su tratamiento de acuerdo al desgarro que sufrió en el partido con la U Otros jugadores, por ejemplo, ayer que causaron cierta preocupación Julio Barroso, que en un momento se toma la parte posterior de la pierna, fue un golpe no tiene mayores problemas en eso Solari, que terminó muy acalambrado también fue solamente eso no pasa más allá de hecho, recuerden que fue encremado de la pierna que obviamente le generaba el calambre claro, calorup, dolorup, acalambrorup le pusieron todas las cremas posibles para que logre durar hasta el final del partido así que tampoco es mayor inconveniente Solari para el partido de Deportes y Quique así que bueno, lo que está pasando con el presente de Colo-Colo luego esta victoria por dos cuales a uno como ustedes decían, importante que oxigena que de todas formas sigue con la preocupación latente el cuerpo técnico de Colo-Colo, Gustavo Quintero porque hoy día se juega un partido muy importante donde Colo-Colo va a estar muy pendiente de eso porque si logra ganar Iquique Colo-Colo todavía sigue peligrando mucho en la zona del partido de definición si logra ganar Coquimbo quizás le da un poquito más de aire en cuanto a los partidos finales porque por lo menos ya alcanzaron a cazar a otras italianas recordemos que Iquique tiene 32 Coquimbo tiene 30 pero Coquimbo dos partidos menos tiene que jugar hoy con Iquique y el jueves con Cobresal Iquique solamente tiene este partido pendiente así que bueno será un partido que causará mucha expectación en el estadio monumental este compromiso de las 21 horas entre Iquiqueños y la gente de Coquimbo ¿Sabe quién también estuvo acá? Sí, cuénteme Es que antes de que nos cuente eso quería solo detenerme en lo de Costa yo cuando traje la palabra precisa como bastión que creo que exagero pero le rinde o sea, le sirve mucho al técnico lo que pierde a tu juicio Claudio es súper categórico Marcelo o sea, se pierde el resto del campeonato Gabriel Costa lo que pierde Quintero sin Costa Sí, miren yendo a las preguntas de la encuesta de hoy de pelota parada si esto es producto de la mano de Quintero si esto es producto de algo mental o si efectivamente hay un aumento en los rendimientos ahí está la pregunta para hoy yo yendo a darle mérito después de mucho tiempo a Quintero que ha sido un técnico que ha sabido lidiar con la falta de importantes jugadores yo miro la otra vereda la vereda de San Carlos de Apoquindo con un Holland que se quedó sin respuestas desde incluso la salida de Pinares y cuando se sumaron además todos los lesionados no ha tenido respuestas desde lo técnico para poder recuperar un equipo que sigue estando increíblemente en la punta en solitario Quintero logró en una mezcla así de necesidad imperiosa y también de cierta convicción porque los jugadores le respondieron logró esto es ahora el desafío más importante en la era Quintero y más importante quizá en el momento del campeonato para Colo-Colo quién va a ser el reemplazante de Costa y quién va a responder no sé si Valdivia no sé si Valencia no sé si hay otro jugador Marcelo Díaz que esté ahí esperando su oportunidad estando como esté no sé si es Matías Fernández lo desconozco no sé cuál es en estos momentos el abanico en el que se va a mover precisamente Quintero que insisto ha tenido ese mérito de recuperar jugadores aunque no eran en la previa su ideal como la oncena ideal de la era Quintero en Colo-Colo sí el abanico lo mencionaste Claudio y tiene varios para este fin de semana por lo menos porque ya debiera estar Valencia ya debiera estar Jorge Valdivia que entre paréntesis ¿no? ni hola me dio porque no no ya se fue se fue no no hola me solo me saludó por lo menos ya hola me dijo pero no cero posibilidad de nada pero también sigue su tratamiento y debiera estar disponible no sé si para el arranque el partido pero ya por lo menos Matías Fernández o Williams Alarcón y ahí ya te nombro cuatro alternativas Alarcón, Fernández Valencia, Valdivia Valencia, Valdivia seguramente no están para el inicio pero sí como alternativa y Alarcón y Fernández seguramente se pelean esta semana quien pueda ser titular en el tierra de campeones ante Deportes y Quique pero por lo menos alternativas tiene un abanico posibilidades tiene Gustavo Quintero para este fin de semana me gustaría hacer una rápida encuesta ante ustedes Alarcón, Fernández Valdivia o Valencia a quien pondrían de reemplazante de costa este fin de semana Matías Fernández yo este fin de semana pondría a Matías Fernández básicamente porque los otros llegan sin fútbol entonces por lo menos Matías los minutos que estuvo si bien no lo vi tan determinante si lo vi muy activo y eso me gustó de Matías Fernández a diferencia de otros partidos que estaba un poco más estático si lo vi muy participativo a Matías y en ese sentido con minutos en cancha creo que es la principal o la primera opción para que arriesgar a chicos que vienen sin jugar si al menos Matías Fernández tiene minutos en el último partido perdón Claudio y Gastón hay que considerar además que el partido con Iquique la final del mundo es que puede ser es que puede ser a ver en función del resultado de hoy puede ser determinante y ahí el cálculo hay que empezar a sacar las cuentas y todo pero efectivamente si Colo Colo podría sepultar a Iquique podría asegurar una distancia que no le permite atraparlo entonces también el partido tiene que ser muy bien preparado estoy hablando para los dos lados en el caso de Leiva y en el caso de Gustavo y aprovechar bien los cambios también o sea si Iquique replica el plan que ocupó contra Calera tengan la seguridad de que Matías Fernández no va a tener la libertad para girar tengan la seguridad de que Fuentes no va a tener la libertad para salir junto con Carmona porque si hay algo que caracteriza este equipo de Iquique es que ante la presión está respondiendo en la entrega y corren todos no está Hansalina pero hay otros jugadores que están esperando Matías Donoso se entrega hasta el final lo mismo que el Chancito Ramos es un equipo que va a correr hasta el final no la va a entregar fácil el elenco del flaco Leiva y siento ahí que Colo Colo puede sufrir un poco con los primeros minutos porque como que se instala Deporte de Iquique en el campo rival y presiona y presiona y presiona obviamente el riesgo está de que te hagan el gol y es así el gran dolor de cabeza yo creo que va a estar supeditado a lo que pasa hoy día con Deporte de Iquique hoy día Coquimbo les da un masazo duro van a llegar muy complicados a ese partido con Colo Colo no te digo sin chance porque todavía hay sobre todo porque a Coquimbo le quedan partidos entre medio pero si el resultado hoy día para Iquique es favorable o sea con el cuchillo entre los dientes va a ser poco para Iquique el fin de semana con Colo antes de ir con Marcelo claro lo que pasa es que Iquique uno escuchando a Cristian Leiva y viendo los partidos de Iquique se da cuenta que no renuncia a ese espíritu o sea lo ha mantenido siempre estando muy adorado partidos que merecía tener mejor suerte y no le fue bien y al revés y todo y ha mantenido siempre esa misma manera Deportes Iquique contigo Marcelo más voces en Colo Colo si vamos a ir con las voces a propósito Deportes Iquique el Rafa Caroca también está acá dentro Rafa Caroca que ya lleva bastante tiempo sin sin fútbol sin estar en las canchas tan franca recuperación no obviamente no va a jugar en lo que queda de campeonato pero pertenece a Deportes Iquique y obviamente está sufriendo como el resto de sus compañeros viéndolo desde afuera bien habló César Fuentes quien fue la figura el jugador experto y si del compromiso ayer el hombre clave el que le dio el gol a Colo Colo Fuentes ha hecho dos goles y dos goles fundamentales uno Deportes la Serena en la Serena en condición de visitante y el otro se lo hizo ayer a la calera seis puntos de oro para el cuadro de los pies primero y ayer de la cabeza de César Fuentes quien nos habla así de este partido que ganó Colo Colo ayer al equipo Semente en las últimas ocho fechas creo que hemos sacado una gran cantidad de puntos a lo mejor jugando de una forma no muy vistosa pero sí con el corazón y con toda la garra sí sabíamos que era una final más nos quedaban cuatro finales antes de este partido y sabíamos que teníamos que sumar la única fórmula que teníamos de sacar esto adelante es seguir sumando seguir demostrando seguir poniendo huevos en la cancha y creo que se están notando los partidos y creo que así vamos a jugar todos los partidos que quedan como una final la palabra de César Fuentes que ayer también fue recordado por lo hincha de Católica por su pasado en la Universidad Católica y ese gol que le sirve a José de mantener los tres puntos de distancia con la calera y a Colo Colo alcanzar entre otros a Odax Italiano que era uno de los objetivos que tenía Gustavo Quintero que también habló una vez finalizado el compromiso no le gustó tanto el segundo tiempo recordemos que hubo un pasaje sobre todo el inicio del segundo tiempo que daba la sensación de que la calera podía llegar al segundo gol tuvo alguna ah, Brian Cortés ahora que me acordé que tuvo algunas tapas también fue un golpe y no es de es de cuidado pero solamente estos primeros días pero para el partido contra su ex equipo debiera estar en condiciones de jugar Brian Cortés habló ahora sí Gustavo Quintero sobre lo que tienen que mejorar que no le gustó tanto el segundo tiempo y estas fueron sus palabras la verdad que el primer tiempo fue bueno me gustó el primer tiempo que hicimos y después del segundo tiempo empezamos no empezamos bien ellos jugaron mejor y no veía muchas luces como para revertir la situación pero jugadas individuales de jugadores que tenemos que aparecen cuando lo necesitamos y cuando el equipo necesita apareció Jara después apareció también como el partido anterior apareció Parragués y etcétera nos dieron la posibilidad de ganar un partido muy duro contra un rival que jugó bien en el segundo tiempo y que se nos hizo complicado tenemos que seguir mejorando tenemos que seguir jugando un poco mejor para poder digamos superar a los rivales futbolísticamente muy feliz porque eran tres puntos fundamentales bueno y ahí que a propósito que lo sea pensión Gustavo Quinteros y yo que no les pregunté las alternativas de posibilidades de reemplazo de Gabriel Costa está Ignacio Jara también que puede jugar que puede volantear es una nueva alternativa que tiene Gustavo Quinteros así que tiene para regodearse encuentro yo con la elección de Gustavo Quinteros perdón de Gabriel Costas a pesar de que es un jugador importante tiene para regodearse hay otros técnicos que no hayan de a dónde sacar jugadores por las lesiones pero tiene cinco alternativas para este fin de semana Gustavo Quinteros así que vamos a ver con quién está recién comenzando la semana esto de hecho hoy día no entrenan tienen libre comienzan recién mañana los entrenamientos hoy día solamente visita acá la clínica médica donde estuvo por ejemplo Jorge Valdivia que puede ser unas alternativas ya abandonó la clínica ya estuvo haciendo el trabajo de rehabilitación o de puesta a punto más que rehabilitación porque ya está el jugador en buenas condiciones pero la puesta a punto es lo que obviamente le preocupa para poder estar en condiciones de no solamente ser alternativa de 20 o 15 minutos sino que un poquito más para ayudar a Colo Colo a salir de la posición que todavía lo tiene algo complicado a pesar de este oxígeno ganado ayer ante el cuadro de Unión La Calera así que bueno tres puntos de Colo Colo mañana vuelven a los trabajos y con repetimos la lesión el esguince es colateral lateral de la rodilla izquierda de Gabriel Costas que lo deja al margen de lo que queda de campeonato y lo otro Marce está como alfalfa lo otro importante la buena que hay en Colo Colo es el retorno de Volados también también Volados ya debiera comenzar a trabajar con sus compañeros a partir de mañana podría ser apresurado hacerlo jugar entre Deportes y Quique pero bueno ya mañana comienza a trabajar a la par del resto de sus compañeros así que podría ser alternativa también para el director técnico que no ha tenido Volados así que vamos a ver cómo cómo está esta semana el jugador ex Universidad Católica Ex Deportes Centrofagat